Como muchos sabéis, el filtro L-Extreme de la marca Optolong es uno de los accesorios más necesarios y escogidos para realizar astrofotografía de cielo profundo con contaminación lumínica. Pues solo así podemos filtrar la información que nos interesa de las nebulosas sin comernos toda la contaminación lumínica. Estos filtros han sido toda una revolución, y este en concreto, como digo, es uno de los más escogidos. Pero la marca Optolong ha querido ir un paso más allá, y ha querido hacer uno incluso mejor, o al menos más restrictivo para que la contaminación lumínica nos afecte aún menos, el L-Ultimate. De este modo, pasamos de tener 7 nanómetros al L-Extreme a tener 3 nanómetros en el L-Ultimate. Estos nanómetros, para que lo entendamos fácilmente, sería como la anchura por donde deja pasar la información, en este caso las zonas de oxígeno e hidrógeno alfa, que son los gases principales que tienen las nebulosas. De este modo nos aseguramos que lo que captamos son la emisión de esos gases de esas nebulosas y no luces parásitas del entorno. Así que si haces astrofotografía de cielo profundo y tienes un entorno con contaminación lumínica, quédate porque esto te interesa, ya que vamos a ver a la práctica y con resultados las diferencias entre el L-Extreme y el L-Ultimate. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Una de las pocas críticas que el L-Extreme recibió fue en relación a los halos causados por el filtro en determinadas estrellas brillantes. Con este nuevo L-Ultimate, desde la marca prometen haber mejorado en este aspecto. Y es que al reducir los nanómetros y ser más restrictivo, ya de por sí obtendremos menor luz de las estrellas. Este filtro por ahora se comercializa en formato de 2 pulgadas. Recordad que lo podéis encontrar en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía. Y si comentáis que sois suscriptores del canal, obtendréis algún descuento. Al tener dos bandas de tan solo 3 nanómetros, de ahí lo de filtro dual, conseguimos oscurecer el fondo del cielo consiguiendo mayor contraste en las estructuras y mayor supresión en las estrellas, obteniendo mejores resultados en la relación señal-ruido. Pero como todo esto de palabra es muy bonito, vamos a probarlo frente a su hermano pequeño, el L-Extreme de 7 nanómetros y a igualdad de condiciones. Solo así podremos entender gráficamente y a la práctica las mejoras que nos ofrece. El objetivo de esta noche es una nebulosa de misión situada al lado de la Nebulosa del Corazón. Se trata de la Nebulosa del Alma o IC 1848, situada en la constelación de Cassiopeia y a unos 7.500 años luz de nosotros. Así que vamos a por ello. ¡Gracias por ver el video! El equipo utilizado para la sesión es la montura EQ6R, el tubo óptico TS-Optic 76 EDPH, la cámara refrigerada ASI 533MC PRO de la marca ZWVO, enfocador automático EAF, tubo y cámara guía, y el ASI Air Plus para la gestión del equipo y las capturas. Para realizar un correcto enfoque inicial y la alineación polar mediante el ASI Air Plus, he sacado el filtro del cajón portafiltros, así que vamos a insertarlo de nuevo. Empezaremos por el L-Ultimate y después realizaremos las mismas capturas con el L-Extreme. Intentaremos realizar 14 tomas light de 5 minutos por filtro y al día siguiente realizaremos las tomas dark y los vías. Por comodidad y por ser solo una prueba comparativa, finalmente no realizaré flats. La prueba finalizada del L-Ultimate, hemos hecho 14 tomas con el L-Ultimate y 14 tomas con el L-Extreme, porque queremos comparar los resultados, saber cómo captan las emisiones de los gases, tanto de hidrógeno alfa como de oxígeno 3, y mañana me pondré a procesar a ver qué diferencias podemos ver. De primeras parece que pueden salir resultados interesantes, así que me pondré a procesar y a ver qué conclusiones podemos sacar. El apilado y calibrado lo he realizado con AstroPixel Processor. De los 14 lights por filtro se han apilado los mejores 12, consiguiendo dos archivos finales, uno el apilado con las tomas del L-Ultimate y el otro el apilado con las tomas del L-Extreme. L-Ultimate y el otro el apilado con las tomas del L-Ultimate y el otro el apilado con las tomas del L-Ultimate. Para ver las diferencias nos llevamos las dos imágenes resultantes de cada filtro al programa PixInsight y simplemente le aplicamos un autoestirado. Si vamos observando las zonas, podemos ver cómo en ninguno de los dos encontramos a los molestos en las estrellas. Al menos el L-Extreme se ha comportado bien en esta zona. También de primeras lo que podemos ver es la natural reducción de estrellas que aplica el L-Ultimate al ser más restrictivo. Si nos centramos en las zonas de gas, también podemos observar cómo en el L-Ultimate obtendremos algo mejor de definición y más contraste. En definitiva, no solo este filtro nos ofrece mejores resultados en zonas de contaminación lumínica, sino que por mi parte y en mi opinión ofrece un mejor resultado evidente en todos los aspectos y en cualquier situación. Es cierto que los resultados analizados han sido en un borde 4 y sin luna, o sea, unas condiciones bastante buenas. Y no refleja la realidad de lo que os encontraréis haciendo cielo profundo desde Ciudad. Pero al fin y al cabo hemos visto los resultados en igualdad de condiciones, en el que el L-Ultimate ha mostrado un mejor desempeño justificando su salto de precio. Personalmente, considero que si hacéis astrofotografía de cielo profundo desde Ciudad, trabajáis con una cámara color y no tenéis movilidad, es un filtro del que valoraría seriamente su compra. Aún así, quiero hacer alguna prueba extrema para ver su desempeño en condiciones severas de contaminación lumínica. Mientras tanto, os dejo con el resultado de la sesión y el apilado conjunto de los dos filtros. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!